¡Vamos por favor! Atención, atención, todo Buenos Aires, gran fiesta Santiago y en el nuevo Rancho Bailable, ex Rancho Rapini, sábado 23 de junio, a partir de las 21 horas. Bailante a Norteña te presenta, esta cartera en la que vos, ni nadie puede faltar. Escucha lo que se viene, si llegan desde San Diego, de estilo la banda más romántica. Los Ángeles, Tilda Guaracha, los Capis. ¡Cosecito Moreira! Los Tribales Guaracheros. El Chaminito, se pasa contando la pena de mamá. Los Cauchitos del Chamamí. Mirándote desde lejos. Los Guarachicos. Y desde Tostado, Santa Pichina, con todo su estilo chamamecido, Gastoncito Suárez. Además, ya en concurso de Guaracha, con importantes premios para la primera y segunda pareja más aplaudida de la noche. Anima, Roberto Cornel. El mejor sonido, la mejor iluminación, no te olvides. Sábado 23 de junio, en el Nuevo Rancho, calle Francisco Segui, 895, esquina Nazca. Entre Pablo Nogués y Granbur, costeando las vías. Entradas populares, para que lo disfrutes en tu familia. No se suspende por lluvia, ambiente totalmente familiar. Invita y organiza, Roberto Cornel. Serán todos muy bienvenidos. ¡Ah! Y si algo me olvidaba, el éxito está asegurado.